Y por qué eres así conmigo, celosa, celosa, celosa Tengo una novia celosa, ella me marca todo el día Manda whatsapp al señor, dice con quién estás en línea Sus celos me envuelven, me atrapan, consulten, es tóxica Celosa, celosa, tóxica Ella es mi novia, pero es muy celosa Eres una diosa, pero es muy tóxica Ella es mi novia, pero es muy celosa Eres una diosa, pero es muy tóxica Celosa, tóxica, celosa, tóxica Celosa, tóxica, celosa, tóxica Y esto es, pacos, rojas Cuando llego del trabajo Me desviste y me revisa Si suelen ser, me lo quita Ella contesta y hasta grita Sus celos me envuelven, me atrapan Con suelen, es tóxica Celosa, celosa, tóxica Ella es mi novia, pero es muy celosa Eres una diosa, pero es muy tóxica Ella es mi novia, pero es muy celosa Eres una diosa, pero es muy tóxica Úxica Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Y activar las notificaciones